La pesadilla del temor tanqueo La pesadilla del temor 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 ¿Y tus padres viven? Sí, los dos ¿Y qué otra familia tenés? Mi hijo, mis dos hijos más grandes también y mis padres acá ¿Vos vivís con tu hijo menor? Con mi hijo menor, con Francisco ¿Y tenés otros dos hijos? Tengo dos hijos, uno de 22 y uno de 21 ¿Y qué hacen? Los dos trabajan en Mendoza, viven con el padre Me gusta ¿Y trabajas con ayudantes? Trabajo con un ayudante Mi hijo que desde los 5 años me acompaña a todos lados me acompaña a todos lados es con el que hablo, planteo, propongo, discuto no viene con manual de instrucciones no viene con manual de instrucciones porque ahora está en la edad del adolescente entonces no viene con manual de instrucciones para la edad del adolescente yo también me cuesta mucho pero bueno, hay que ser papá y mamá así que bueno es un tipo que conversa mucho con su madre si y si tiene alguna duda me la pregunta y yo lo oigo y Daniel que es quien hace la parte de albañilería en la ensadora donde hemos estado trabajando también es la persona que yo por ahí le digo che gordo, mira hay que hacer tal cosa, tal cosa bueno, hagamos así, así asado o sea si algo falla está el otro como para decirte no, mira, yo lo veo así un centímetro para abajo si acá el problema que estamos teniendo es que hay que picar más allá para desplazar todo esto más para aquel lado y si no en su defecto Daniel acortar más este que creo que va a ser más fácil acortar este por qué ah, porque no te daba claro lo vamos a hacer así Daniel ¿sabes que vamos a hacer? directamente le vamos a cortar este canince tengo calma y tu hijo que trabaja con vos te lo imaginás en este oficio no él no quiere nada de esto él trabaja conmigo por una circunstancia de que él está estudiando en la escuela necesita dinero yo a mi hijo le he hecho ver que nada te viene de arriba o sea no cometo el error de decir sí papi ya voy y te compro esto no querés eso él se ha comprado su computadora se ha comprado su equipo de música se ha comprado su ropero de la pieza él ha ido avanzando y haciendo cosas por él mismo ¿entendés? y no hay peor cosa considero que un padre le quite la oportunidad a su hijo de que vayan a hacer cosas ¿cuándo es? el padre le picó se ha comprado su homo el padre le picó tiene que tomar manteniendo el padre le picó Y ya está listo. Bueno, ya lo moviste, así que vas a tener que seguir. Me falta. Lo que pasa es que no te dijimos que te maquillaras, porque te están tomando los granos. Esto, esto, esto. Y... ¿Qué tantas rodes? Ese. ¿Este es para donde va? ¿Así para acá? No, ese tiene que quedar mirando para abajo. ¿En la dirección de la de Algoel? 30. Preguntame, te responde. ¿Cuánto dijiste que te paga tu mamá por 10? 30. ¿Sí? Te va a pagar 30 tu mamá a partir de ahora. No he filmado. Ahora te va a hacer casa. No lo saqué, no lo saqué todavía. Es un contrato ese. No te hagas problema. Escuchaste, Daniel. Está firmado, ¿no? Que es 30 lo que le pagan la madre por día. Mirá vos lo que me voy a ahorrar ahora. Voy a llegar a casa y me va a hacer el chicote y dice ¿Quién te paga 30 vos? A ver, te empezó a pagar 25. Hacemos fuerza. No, no. Si vos se lo haces. Nosotros somos tus tristes, pobres ayudantes. Te faltarán el rato. Ay, tío. ¿No quieres ir a pedir limón a la plaza? ¿Se te firman por mientras? Tienes. Ha, 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 ha. Tienes. 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 1 a 15, 1 a 15, dame el centro de este y de allá hasta acá. Todos los gasistas, todos los gasistas que yo conozco han aprendido en el tiempo, se han cocinado con el fueguito del tiempo, nadie sale de una escuela sabiendo. ¿Te apasiona ese trabajo vos? A mí me gusta, me gusta mucho, me gusta el hacer cosas, el hacer cosas me ayuda, el poder dar soluciones a pequeños problemas, a gente que por ahí está asustada y te dice, ay, ¿por qué usted sabe que me dijeron que esto no sirve más? No, espérese un poquito, primero lo vamos a ver y después que lo veamos vamos a ver si sirve o no sirve, pero no sé con qué le dijeron que no sirve. Hay gente que vos lo sacrificaste a decirle que el calefactor no servía más y esa gente no tiene con qué calentar su casa. Y tal vez vos le decís, no, mire, acá está el problemita que tiene, este cablecito. ¿Y cuando es la hora terminada, qué te pasa? Me siento contenta, me siento bien, sobre todo cuando no me llaman. Cuando no te llaman para nada, quiere decir que está todo perfecto. Y eso es lo que vale, que la gente te va a decir, che, mira, llama a esta persona, se va a preocupar por lo que vos tenés que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!